Corte informativo, alcaldes de México con la información actual sobre el COVID-19. Hoy es miércoles 3 de junio. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se detectaron 470 muertes por coronavirus y 3,891 nuevos casos, con lo que suman 10,637 muertes y 97,326 contagios por COVID-19 en México. El director general de epidemiología, José Luis Salomía, informó que se tuvo un incremento de 4.2% en los casos de COVID-19 respecto al día de ayer, mientras que actualmente hay 16,940 casos activos. La Ciudad de México, el Estado de México y Tabasco son las entidades que concentran el mayor número de casos activos, con 3,909, 1930 y 987 respectivamente. Mientras que la tasa de incidencia acumulada de casos activos es de 13.2% a nivel nacional, en este aspecto, Ciudad de México encabeza la lista, seguida por Tabasco y Sinaloa. En la Ciudad de México aumentó la ocupación hospitalaria para pacientes no graves de coronavirus, ya que actualmente está en 80%, le siguen el Estado de México con 74% y Guerrero con 72%. Para pacientes críticos, la mayor ocupación es Baja California con el 67%, seguida por la Ciudad de México con 66% y el Estado de México con 61%. Finalmente, José Luis Salomía informó que 20,217 integrantes del personal de salud se han contagiado de coronavirus y 271 han muerto. Detalló que la mayoría de los contagiados son del personal de enfermería con el 42%, le siguen médicos con 32%, otros profesionales de la salud con 23%, laboratoristas con 2% y dentistas con 1%. Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud, explicó que la movilidad se determina gracias a los términos y condiciones en aplicaciones como Google, Twitter y Facebook, así como los teléfonos celulares respecto a la ubicación. El gobierno de México puede darse cuenta si las personas se quedan en sus casas o siguen saliendo a las calles. En la conferencia de prensa diaria respecto a la situación del coronavirus en México, Cortés Alcalá explicó que en Puebla y Nayarit tuvieron una disminución de movilidad en la última semana al corte del 25 de mayo en comparación a la semana anterior a esta. En los estados donde la movilidad aumentó son Zacatecas, Colima, Aguascalientes, Baja California Sur y Quintana Roo. Cortés Alcalá expresó que al 1 de junio cuando comenzó a funcionar el semáforo de riesgo hubo un aumento de movilidad en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas y Durango, lo que se podría traducir en un aumento de casos de coronavirus en los próximos 15 días. Los estados que en su población ha reducido su movilidad al 65% o más son Baja California Sur y Ciudad de México. Campeche mantiene la alerta roja para la población y la amarilla para las actividades esenciales, por lo que las empresas relacionadas con la industria de la construcción y la minería también podrán retomar sus labores. Dio a conocer el gobernador Carlos Miguel Aiza González en la reunión de trabajo del Centro Coordinador Estatal COVID-19. Aclaró que para toda la comunidad y las actividades sociales, educativas y laborales consideradas no esenciales, se mantiene vigente la aplicación de las medidas de confinamiento, de protección personal e higiene. En tanto, los sectores que tendrán actividades están obligados a cumplir estrictamente con las disposiciones de guardar sana distancia, usar cubrebocas, sanitizar instalaciones, equipos y transportes, así como supervisar la salud de sus trabajadores, entre otras medidas de seguridad sanitaria. En presencia de funcionarios federales, estatales y de las Fuerzas Armadas, Aiza González expuso el planteamiento que presentó al Gobierno de México en el seno de la Comisión Ejecutiva de la Salud de la Conago, para que el sistema del semáforo epidemiológico COVID-19 mida por separado el grado de riesgo de la industria petrolera del nivel de seguridad sanitaria que presentan los 11 municipios del estado. Abundó que conforme vaya indicando el semáforo sobre las condiciones sanitarias del estado, se irán abriendo gradualmente otras actividades. Por lo pronto, mencionó, ya se trabaja en el diseño de protocolos para cuando reinicien la industria turística y hotelera. El Gobierno Municipal de Querétaro ha entregado desde el lunes 11 de mayo 8.869 tarjetas de apoyo económico directo por 4.000 pesos cada una en los domicilios registrados en las solicitudes de los ciudadanos que resultaron beneficiados. La Secretaría de Desarrollo Humano y Social publicó el 8 y 22 de mayo el listado de beneficiarios que cumplieron con todos los requisitos establecidos en la convocatoria e informó que en breve publicará nuevas listas. Además, se notifica vía telefónica a cada uno de los beneficiarios el día y hora aproximada en la que recibirá su tarjeta, para lo cual se cuenta con 31 vehículos que se dividen en 46 rutas que entregan un promedio de 30 tarjetas cada día. Finalmente, la Autoridad Municipal hizo un nuevo llamado para hacer caso amiso a cualquier información que circule en grupos de WhatsApp o redes sociales ajenas a las del municipio de Querétaro. La compañía de seguro Saxa, en alianza con IMSS Bienestar, llevó un primer paquete de equipamiento médico a 63 hospitales rurales del país para que puedan hacer frente al COVID-19 en las comunidades indígenas y vulnerables donde se encuentran. Expuso Ingrid Servinka-Müller, directora de Estrategias, Asuntos Públicos y Responsabilidad de AXA en exclusiva para alcaldes de México. Detalló que el primer paquete enviado a los hospitales de IMSS Bienestar contienen dos ventiladores, 100 monitores de signos vitales, 3 mil cajas de guantes y mil toallas desechables, entre otros insumos médicos, por un valor de 10.5 millones de pesos. Dijo además que esta pandemia ha hecho que somos vulnerables ante eventos de este tipo como seres humanos, pues enfrentamos enemigos invisibles que generan angustia por nuestra salud y una carga financiera importante. Ante ello, explicó que es importante que la gente aumente sus precauciones como se ha visto en estos meses, donde se han incrementado la contratación de seguros médicos y de vida. AXA también ha hecho alianzas con diversas organizaciones y dependencias públicas para apoyar a médicos, hospitales, centros de ayuda social e incluso prevén un esfuerzo para apoyar a los comerciantes que trabajan alrededor de su corporativo, pues de acuerdo con Ingrid Servinca, las grandes empresas serán responsables de la reactivación económica en México. Esto es todo por el momento, seguiremos informando.